Televisión en movimiento. Pero pido justicia, una justicia social, de leyes. Auditorio, saludándole con muchísimo gusto. Este día, lunes 12 de octubre, fecha en que se conmemora precisamente la llegada de los españoles a este territorio mexicano. Esta fusión de las dos culturas que trajo consigo infinidad de situaciones que ya se han comentado con intensidad. Por un lado, toda esta cultura traída del viejo continente hacia el nuevo mundo, pero también muchísimas, muchísimas enfermedades que se llegaron a sentar precisamente en este continente. Hoy, 12 de octubre, pues organizaciones sociales y también sindicales, entre ellas la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se están movilizando en diversos puntos del país, por ahí, en el estado de Tabasco. Ya ha habido algunos incidentes entre maestros oaxaqueños y la Policía Federal, incidentes que han terminado con el desalojo. ¿Qué está pasando aquí en Oaxaca en medio de este proceso? Bueno, pues hay algunos bloqueos. Más adelante le voy a estar dando a conocer detalles sobre la movilización que están realizando maestros y organizaciones campesinas también en la entidad. Por lo pronto, le voy a adelantar el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Seguramente ha escuchado usted por ahí algunas declaraciones por parte de funcionarios cuando así de forma tajante dicen no vamos a permitir más desvío de recursos en esta administración, habrá transparencia en torno al dinero público. En este gobierno llamado de la transición, pues esperaban muchos cambios, esperaban situaciones que se manifestaran lejanas a lo que se había presentado en algunos otros gobiernos que han tenido poder aquí en el estado de Oaxaca. Sin embargo, algunas condiciones que se han estado presentando en la entidad, pues nos dan muestra de que no es así. Por ahí se ha hablado ya de construcciones de ostentosas casas por parte de funcionarios del gobierno del estado. No hay que olvidar la que se le atribuyó al extitular de la Secretaría de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, la compra de un helicóptero también a este mismo funcionario. La reciente Casa Blanca que dicen mandó construir el gobernador del estado, Gabino Cue, una casa valuada en siete millones de dólares. Y bueno, un organismo que parece no estar ajeno a estos actos de opacidad, a estos actos presuntamente de corrupción, es precisamente la legislatura, el Congreso del Estado. La semana pasada, alrededor de 23 diputados hicieron pública una denuncia. Señalan que ha habido opacidad, no ha habido transparencia en el manejo de recursos públicos. Son alrededor de 600 millones de pesos, dicen los que no se han transparentado. No se sabe de qué manera han sido utilizados. Algunos diputados dicen, bueno, pues es que en las gestiones que nosotros hacemos, en el trabajo que hacemos en bien de la sociedad, pues no se nos otorga este dinero que para ese fin ha sido destinado. Y bueno, ellos han puesto el dedo en la llaga. Hay instancias como la Auditoría Superior del Estado y también la Contraloría Estatal, que tienen la obligación de, precisamente, de revisar, de ver en qué se gasta este dinero público. Dinero que no es, por cierto, ni del gobierno, ni de los diputados, ni de los funcionarios. Es dinero de usted, porque usted es el que hace, a final de cuentas, el pago de sus impuestos. Es usted el que deposita todas estas cantidades para que se ejerza obra pública y se trabaje, precisamente, en beneficio de usted. Sin embargo, vemos que muchas de estas sumas importantes, millonarias, pues son destinadas para intereses muy, muy personales. Bueno, pues hoy vamos a estar platicando, precisamente, de esta opacidad que hay en el Congreso del Estado. Auditorio, nos interesa mucho conocer su opinión en torno a estos temas. Le dejo un número telefónico en el estudio, 205-6300, la línea directa, para mensajes de texto, 951-172-5797. Antes de empezar, le quiero recordar que este es un programa totalmente en vivo. Se transmite de 12 del día a 1 de la tarde, con repetición de 4 a 5 de la tarde, y, precisamente, mañana, de 12 a 1 de la tarde. Mucha gente nos habla en horarios de 4 a 5, pensando que se está transmitiendo totalmente en vivo para hacernos sugerencias y comentarios. Les recuerdo, el programa en vivo es los lunes, miércoles y viernes, de 12 a 1 de la tarde, es cuando podemos recibir y mandar, precisamente, en directo, todos sus comentarios, todas sus propuestas. Le comentaba el tema del día de hoy, la opacidad en el Congreso del Estado. Solamente le pongo en antecedente, rápidamente, por allá, por el año 2013, una modificación, precisamente, a la Constitución, a las leyes, y en este trabajo legislativo se sancionaba a los funcionarios que pudieran ejercer actos de corrupción, actos de distracción de dinero público, posiblemente peculado, con la posibilidad de someterlos a juicio político. ¿Quiénes son los funcionarios susceptibles, precisamente, a este juicio político? Pues, son los diputados, son los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, son los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, son los responsables de todas y cada una de las secretarías, y, por supuesto, el propio Ejecutivo. Después de esta modificación a la ley, pues, hubo intentos por parte de la Auditoría Superior del Estado por ver de qué manera se gastaba el dinero en el Congreso Estatal. El año pasado, la Auditoría Superior del Estado intentó hacer una revisión a la cuenta pública ahí en el Congreso, pero, ¿qué creen con qué se topó? Pues, se topó con pared, porque los mismos diputados encargados de actualizar estas leyes, de modificarlas, pues, les dijeron simple y sencillamente, aquí no pasan, aquí no pueden hacer revisiones, y, bueno, el día de hoy, estos mismos diputados que bloquearon a la Auditoría Superior del Estado están protestando porque no hay transparencia en los recursos públicos. Vamos a estar conociendo qué es lo que pasa en torno a este tema. Lo invito a que veamos las declaraciones, precisamente las denuncias que hicieron la semana pasada estos diputados en torno a la falta de transparencia en los recursos públicos en la 62ª legislatura de la entidad. Vamos a verlos. Hoy el Congreso del Estado es manejado no solamente por tres que conforman la Junta de Coordinación Política, hoy el Congreso del Estado es manejado por cinco personas que conforman la Junta de Coordinación Política y, por lo consiguiente, bueno, pues, son los que han estado de coordinadores del PRD, del PRI y del PAN. Cada una de las fracciones parlamentarias recibe un recurso y ese recurso, lamentablemente, las diferentes fracciones, como bien lo señaló ahorita la diputada Juanita, no se reparten de manera equitativa. quienes en su momento se repartieron las posiciones tanto de la Oficialía Mayor, la Tesorería, la Contraloría y la nómina que hoy se maneja en el Congreso del Estado que no es transparente, ¿dónde están los 600 millones de pesos de este año? Y que lamentablemente, pues, a esta fecha, bueno, pues, nosotros como diputados hemos tenido que solicitarlo vía por escrito. A pena de que la Junta de Coordinación Política no sea transparente en la distribución de estos recursos. Entonces, los responsables directamente de lo que está pasando en el Congreso son los integrantes de la Junta. En este caso, primeramente, el diputado Avilés, segundo, el diputado, en este caso, Félix, Jesús y el diputado Anselmo, que representaron a la Junta en este segundo periodo. No sabemos en qué se ejecuta el presupuesto total de este año, que son casi 700 millones, y que para actividades institucionales no haya ni siquiera un apoyo mínimo. Pero para eso son los recursos del Congreso, para llevar a cabo todas las actividades propias de las comisiones, propias de los diputados, y no estar llenando bolsas personales o satisfacer intereses personales. Recientemente aprobamos una ley de transparencia, se nombró un instituto nuevo de transparencia, y creo que debemos poner ejemplo empezando por el Congreso. Demandamos a veces a los municipios que haya transparencia, y los presidentes municipales, yo creo que en son de burla no lo hacen, porque no empezamos nosotros a poner el ejemplo. Y fíjese, esto que dice Jefté Méndez tiene mucho de cierto. Se le exige rendición de cuentas a los presidentes municipales, se le exige rendición de cuentas a algunos funcionarios, pero a los diputados del Congreso del Estado, ¿quién les exige cuentas? ¿Quién les dice, a ver, ese dinero es del pueblo? Bueno, explícanos en qué lo estás gastando. Dice Jefté Méndez, es un presupuesto de aproximadamente 700 millones, nos dice, él no ha quedado muy claro cuánto dinero es, son 600, 700 millones de pesos, pero que debería estar destinado para actividades institucionales, lo dice el propio diputado independiente, Jefté Méndez, dinero que no les ha llegado. Me llama mucho la atención la declaración que da Gerardo García Nestroza, diputado del Partido Acción Nacional, que dice, las fracciones no reciben el recurso, no se reparten de manera equitativa. Y esto me da una impresión de que no están tan interesados en saber en qué se gasta el dinero, cómo se destina, sino que los partidos políticos no están recibiendo estas cantidades de dinero y de aquí se basa precisamente la molestia, la denuncia que están haciendo estos aproximadamente 23 diputados locales. Parece ser que hay una disputa por el poder económico al interior del Congreso del Estado. Le comentaba, el año pasado la Auditoría Superior del Estado intentó llevar a cabo una revisión de cuentas del dinero público en el Congreso, sin embargo, fueron los propios diputados los que les dijeron, no, no se puede, no se puede hacer ninguna revisión y la auditoría tuvo que regresar por donde vino. Simple y sencillamente, no hay transparencia en esta sexagésima segunda legislatura. Antes de ir a un enlace telefónico que estamos tratando de establecer, le quiero anticipar a Auditorio. Espacio Ciudadano se transmite a través del canal 152 de Carlos. Usted puede vernos a través de Internet en la dirección www.mvmtelevisión.com. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato aquí a Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!